Música Como esta morir hablando, como esta morir hablando Mientras estaba en su agonía Y a la gente le decía, a la gente le decía Y el hueco me está esperando Un muerto morir hablando, un muerto morir hablando Mientras estaba en su agonía Y a la gente le decía, a la gente le decía Y el hueco me está esperando Y a la gente le decía, a la gente le decía Y el hueco me está esperando Que a la gente le decía, que a la gente le decía Y el hueco me está esperando Quiero que me entierren, ay, quiero que me entierren, ay Eran los que se oían, pero en brazos de amigos Eran los que muertos querían Ay, quiero que me entierren, ay, quiero que me entierren, ay Eran los que se oían, pero en brazos de amigos Eran los que muertos querían Amistas y cantadores, amistas y cantadores Fue para rendirle honores Fue para rendirle honores Y antes de llevarlo al hoyo Arbistas y cantadores Capistas y cantadores concurrieron al velorio Fue para rendirle honores Fue para rendirle honores Y antes de llevarlo al hoyo Fue para rendirle honores Fue para rendirle honores Y antes de llevarlo al hoyo Capistas y cantadores Capistas y cantadores Concurrieron al velorio Quiero que me entierren ahí Quiero que me entierren ahí Era lo que te oía Pero el brazo de amigos era lo que el muerto quería Quiero que me cierren, quiero que me cierren, era lo que te oía Pero el brazo de amigos era lo que el muerto quería Un borracho en el velorio, un borracho en el velorio Pregunto quién se murió Y el muerto le contesta, y el muerto le contesta No pregunten qué soy yo Un borracho en el velorio, un borracho en el velorio Pregunto quién se murió Y el muerto le contesta, y el muerto le contesta No pregunten qué soy yo Quiero que me cierren, quiero que me cierren, era lo que te oía Pero el brazo de amigos era lo que el muerto quería Ay, quiero que me tirren, ay, quiero que me tirren, ay, era lo que yo oía, pero en blanco y amigo era lo que muerto quería Que ese muerto se murió, que ese muerto se murió, que ya yo lo voy a enterrar Que ese muerto se murió, ya yo lo voy a enterrar Para que lo bailen todos, en esta hora llega, en esta hora llega A la señora teolina, a la señora teolina A la señora teolina, a la señora teolina, a la señora teolina Excelente bailadora, excelente bailadora Excelente bailadora, le gusta bailar joropo, al compadre la bandola Le gusta bailar joropo, le gusta bailar joropo y al compadre la bandola A todas las joroperas, a todas las joroperas, aquí la voy a nombrar Y aquí la voy a nombrar Y aquí la voy a nombrar Mira como está bailando Mira como está gozando Mira como está gozando Oiga señora teolina, no se le vaya a olvidar No se le vaya a olvidar Voy a quedarme callado, después le vuelvo a cantar Báilalo señora teolina